hola tabla jose graxelene bienvenidos a esta capacitación para nuevos agentes en esta capacitación te voy a explicar paso a paso que tú tienes que hacer para comenzar a tener resultados entonces quiero comenzar felicitándote por el paso que estás tomando de ser parte de family first life si no conoces mi historia voy a compartir contigo mi historia llevo cuatro años en la compañía cuando yo comencé yo estaba totalmente quebrado tenía está totalmente confundido y solamente tenía 500 dólares en mi tarjeta de crédito sin embargo tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento como el que tú vas a ver hoy en donde me explicaron todos los pasos que tienes que hacer posiblemente en este momento tú te sientes confundido sientes que tienes muchas cosas en la cabeza y una de las cosas que tienes en la cabeza es que quieres aprenderte todos los productos cuáles son los mejores productos cuál es el más caro cuál es el más barato cuál es el que se usa para esto cuál es que usa para otros sin embargo quiero llevarte paso a paso para que tengas éxito yo tengo una filosofía y es que el secreto es que no hay secreto cuando yo comencé como te mencioné yo estaba totalmente quebrado solamente 500 dólares en mi tarjeta y decidí invertirlo todo para tener éxito cuatro años después tengo mi agencia está creciendo por todos los eeuu continúo con mi producción personal de top producer y grabo contenido todas las semanas en mi canal de youtube momento un team para los agentes latinos como tú y quiero explicarte que nosotros hacemos las cosas diferentes y por eso es que tenemos resultados diferentes la vieja escuela de la industria de seguros se enfocaba mucho en entrenamiento de producto 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 creaban unos especialistas de productos unas personas que sabían muchos productos tenían locales pero cuando estaban luego de tres meses tomando entrenamientos no tenían citas no tenían forma de quién le iban a presentar toda esa información y por eso es que no tenían éxito nosotros pensamos diferente ok nosotros entendemos que este negocio es un negocio que es un juego de números y en este negocio gana el que tenga más oportunidades de sentarse frente al prospecto por lo tanto en esta capacitación yo no te voy a convertir en un especialista de producto yo te voy a convertir en un top producer en una persona que va a controlar de forma estructurada su producción todas las semanas y yo te voy a enseñar cómo es que funcionan los números o cómo vas a colocar los números a tu favor entonces para comenzar tú estás iniciando te en family first life y es importante que tú te registres en nuestra base ok tenemos un sistema que se llama los hcms que lo ves aquí en la pantalla y tenemos también una plataforma que se llama surens pay ok si en este momento que tú estás tomando esta capacitación tú no estás registrado en hcms o surens bay te recomiendo que hables con tu online para que te ayude a registrarte entonces que es el hcms hcms es una plataforma en donde tú vas a crear tu perfil y ahí es que está la radiografía de tu negocio ahí tú ves la comisión el porciento de comisión que tú tienes ahí vas a ver los contratos con las compañías que están activas para ti ahí vas a ver los agentes que se van a unir a tu equipo y es la plataforma en la cual se comunica con las compañías de seguro e indica hoy esta persona está con family first life este es el porciento de comisión y está la jerarquía que pertenece antes todo ese proceso que ahora es electrónico se hacía a mano ahora tenemos el beneficio de tener esta plataforma que se llama hcms en donde todo se hace de forma electrónica inclusive estamos en el proceso donde ahora gran parte de los contratos que tú vas a someter para las compañías de seguro se someten a través de esta plataforma eventualmente todos los contratos se van a hacer a través de hcms entonces todavía nos quedan unas compañías que tenemos que utilizar la otra plataforma que sea se llama surens bay ok que la vez aquí en la pantalla surens bay está conectada a la oficina de comisiones de seguro de cada uno de los estados entonces cuando tú creas una cuenta ahí con un link que es exclusivo de family first life toda tu información va a aparecer en esa plataforma en esa plataforma hasta ahora se envían los contratos de john hancock a ige y mutuo forma los otros contratos como etna cbs american amicable forester transamerica great western etcétera se hacen de la plataforma de hcms entonces es importante que en este momento que tú estás tomando esta capacitación ya hayas sometido toda la información de tus contratos tanto en hcms como en surens bay ok entonces ya tienes la plataforma de los contratos vamos a hablar de la capacitación ok una de las de las herramientas que tú vas a tener disponible es que yo creo un canal en youtube que es mi herramienta principal de educación para mis agentes que se llama momentum team en ese canal tú tienes acceso a todo tipo de información relacionada al negocio hay videos que he creado de cómo yo hago la presentación de gastos finales cómo hago la presentación de protección de protección de hipotecas hay entrenamientos de productos hay explico beneficios de diferentes productos como el IOL que le gusta mucho a las personas las policías indexadas todas las semanas tenemos entrevistas con agentes como tú son latinos que explican cómo ellos comenzaron en industria cómo se están desarrollando y quedan que han logrado entonces te recomiendo a que te unas a este canal que se llama momentum team todo el contenido que está ahí es totalmente gratis y esa va a ser tu universidad para entrenarte todo el tiempo así que te recomiendo que te suscribas y le deja la campanita de manera tal que cada vez que se suba un vídeo nuevo tú te te notifiquen y tú puedes aprovechar ese ese contenido entonces te voy a explicar cómo funciona este negocio cómo yo cambié mi mentalidad cuando comencé en la compañía yo venía de otra de otra empresa en donde yo era un especialista de productos yo sabía mucho de productos pero no tenía citas y la forma que yo conseguía los clientes era tocando puertas o era llamando en frío o era colocando mensajes en supermercados o colocando carpas un domingo en un festival tratando de capturar prospectos pero la realidad es que no no tienen muchos resultados en family first life nosotros no estamos haciendo nada de eso nosotros tenemos leads ok leads y los leads es cuando una persona está interesada te envía su su nombre su dirección su teléfono su color favorito o su hobby por lo tanto tú tienes control de esa información tú controlas cuántos leads tú puedes comprar tú controlas cuántos leads tú puedes llamar tú controlas cuántas citas tú puedes hacer y hace que tu negocio sea consistente entonces en el caso tuyo que eres un agente es un agente nuevo posiblemente no sabes dónde conseguir los leads y yo creé una página que es completamente gratis que se llama fffagentacademy.com lo puedes ver aquí en la pantalla en esa página que la puedes utilizar tanto para comprar los leads como para otras áreas de negocio hay una sección que se llama leads ok que se llama leads entonces en esa sección tú puedes comprar leads en inglés y leads en español todos los proveedores de leads que aparecen en esa página son proveedores que son certificados por family first life son los proveedores de leads que utilizamos los top producers por lo tanto no es necesario que busques proveedores fuera del sistema de family first life porque todo está disponible para para ti entonces otra ventaja que vas a tener que dentro de el sistema de el sistema de family first life también tenemos un CRM un CRM en donde tú puedes adquirir leads en todos los Estados Unidos y eso está disponible para ti y te recomiendo que hables con tu offline para que te oriente sobre el CRM de family first life entonces cuando estamos hablando de leads debes entender lo siguiente las personas los agentes piensan que lo más importante en este negocio en este negocio es el producto José me tengo que saber el producto porque qué pasa si voy a una casa y no sé qué producto tengo que utilizar la realidad es que te puedes saber todos los productos del mundo pero si tú no tienes citas a nadie se lo vas a presentar por lo tanto el 80% del éxito de tu negocio aquí en family first life está en el teléfono el 80% es llenar tu agenda de citas 15% es la presentación en la casa y 5% es el producto por lo tanto en este momento yo te voy a recomendar que no te preocupes por los productos eso tú lo vas a aprender poco a poco en el proceso y tu offline te va a ayudar por qué te digo esto porque no quiero que te enfoques en saber de todos los productos y te con y caigas en la etapa de análisis parálisis José no quiero comenzar porque es que todavía no me sé todos los productos José es que me falta el producto de Transamérica no me sé el producto de Columbia no me sé el producto de Forrester entonces lo que va a pasar es que vas a caer en una etapa de análisis parálisis y va a pasar dos años y todavía sigues estudiando los productos déjate llevar por tu offline déjate llevar por el sistema déjate llevar de esta capacitación entonces como te mencioné toda la energía que tienes que utilizar ahora es en practicar el libreto para coordinar las citas ok eso es todo lo que tienes que hacer entonces si no tienes el libreto de coordinar las citas puedes ir como te mencioné a la página FFL Allian Academy ok hay una sección que se llama Academia en Español FFL Academia en Español dentro de esa sección hay una parte que dice libreto para llamadas ahí está el libreto para hacer las llamadas lo puedes descargar y lo puedes practicar y también me puedes ver a mí en mi canal de YouTube para que veas cómo yo hago las llamadas a las personas ok entonces el 80% es el teléfono 15% es la presentación en la casa y solamente 5% es el producto tú posiblemente te estás preguntando pero José cómo yo voy a saber el producto que yo voy a utilizar muy sencillo ¿ok? tan pronto tú coordinas tu primera cita tú vas a llamar a tu offline y le vas a decir a tu offline hey offline tengo mañana una cita de gastos finales con una señora de 62 años ok y tu offline te va a decir por ejemplo vas a utilizar Américo Eagle Premier perfecto al otro día tú vas a ir a la cita vas a hacer todo el libreto que lo vas a lo puedes ver en mi canal de YouTube ok como yo hago la presentación ok y cuando estás haciendo la presentación la clienta la prospecto te indica que tuvo un derrame cerebral el año pasado en ese momento tú te vas a salir de la casa le vas a decir a la señora que vas a llamar un momento en la oficina vas a llamar tu offline y dices mira la señora me dijo que tuvo un derrame cerebral hace un año entonces tu offline te va a decir perfecto no cualifica para Américo vas a utilizar AIG ok y lo vas a combinar con una póliza de mutuos formas de accidentes tú vas a la casa sometes la aplicación aprobado ya aprendiste que AIG aprueba personas con derrame cerebral y así tú vas a ir aprendiendo el proceso el sistema está creado para que de la misma manera que tú vas aprendiendo vas teniendo resultados las primeras 100 citas que tú vas a tener es puro aprendizaje nosotros sabemos que tú vas a cometer errores es normal y por eso es que tu offline va a trabajar bien de cerca contigo ok entonces regresando al tema de los de los leads ya te mostré donde tienes que comprar los leads en FF en la sesión que se llama leads es importante que tú entiendas cómo funcionan los leads los leads es un juego de números también semanalmente tú necesitas entre 60 y 100 leads ok porque necesitas ese volumen y porque si utilizas menos no te va a funcionar necesitas ese volumen porque tú estás aprendiendo y tú necesitas muchas oportunidades para practicar cada lead cada lead lo vas a llamar mínimo 7 veces ok entonces algunos agentes me dicen José voy a comenzar con 5 leads para ver cómo funciona y después voy a comprar más sin haber comprado los 5 leads ya yo sé el resultado el resultado va a ser 0 ok ya no solo tenemos los números ya los números ya los números están comprobados necesitas de 60 a 100 leads cada semana entonces tú tienes 7 días para convertir esa inversión en leads en resultados ok entonces tú vas a comprar los leads viernes o sábado te vas a comprar los leads en resultados y vas a comprar los leads y vas a comprar los leads en resultados de la oficina hacer las llamadas y mínimo vas a hacer 400 llamadas en un día ok 400 llamadas y no te vas a parar de la silla cuando estés cansado cuando estés frustrado o cuando realmente estés molesto te vas a parar de la silla cuando tengas de 8 a 10 citas para los próximos próximos dos días, para martes y para miércoles. El jueves nuevamente te sientas, 400 llamadas para con días de citas para viernes y para sábado. Entonces mucha gente dirá wow, es que eso es bien difícil. Trabajar en la construcción es difícil. Trabajar bajo el sol es difícil. Pero realmente los días de la llamada es donde se hace dinero. Por lo tanto, tú necesitas un flujo consistente de leads para coordinar las citas. Si no tienes citas, no vas a tener resultados. Y muchos agentes quieren depender por ejemplo, me dicen no es que tengo unos amigos que están interesados es que tengo unos clientes que me dijeron que están interesados. Ok. Nada más lejos de la realidad. Los amigos no le compran a los amigos. Los familiares nunca te van a ver como un agente. Siempre te van a ver como el primo, el tío, la mamá, la hermana. Y por eso es que utilizamos leads. Nosotros ayudamos a gente que nos envió la información porque están interesados en estar protegidos. Ok. Y por eso es que es tan importante que tú tengas un flujo consistente de leads. tenemos diferentes tipos de leads. Tenemos los leads de gastos finales de Facebook que hay miles y miles. Tenemos leads de protección de hipoteca. Tenemos leads de seguro de vida en general. Y los leads como te mencioné vas a la sección de FFL y ahí puedes encontrar todos los proveedores. Ahora que tú estás comenzando la manera más simple de comenzar es con los leads de gastos finales. ¿Por qué? Porque el lead de gastos finales no hay que explicar mucho. Es una persona que está preocupada, que está buscando un dinero cuando ella fallezca o él fallezca para que paguen su funeral o su cremación. Estamos hablando de una póliza de 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil, 30 mil dólares. No es muy difícil y es bastante sencillo coordinar las citas. Entonces, cuando te mencioné que tienes que tener de 60 a 100 leads, eso significa que necesitas una combinación de leads que sean nuevos y leads que le llamamos second chance. Leads de 30 días, 60 días, 90 días, 100 días o más. No importa. Todo lo que estás buscando son oportunidades. ¿Ok? Entonces, muchos agentes compran los leads más económicos, los 50, los 50, los leads de 50 centavos de un dólar, que no está mal. El reto es si compras todos los leads de 50 centavos, la cantidad de llamadas que tienes que hacer no va a ser 400, van a ser 800, tiene que ser 1,000. Por eso es que necesitas una combinación de leads que sean nuevos con leads que sean de second chance. ¿Para qué? Para que entre hacer todas las llamadas coordines citas con leads que sean nuevos. Cuando yo comencé, que estaba en la misma etapa que tú te encuentras, para yo coordinar ocho citas, yo hacía 300 llamadas. Esos eran mis números. Y yo sabía que hasta que no hiciese 300 llamadas, no iba a tener las ocho citas que yo estaba buscando. Entonces, por eso es que te explico la importancia de tener leads. De nada vale que tú tengas los mejores contratos, pero no tengas a quién presentarle eso. Entonces, tú tienes que pensar como un empresario. Tú estás comenzando tu negocio y es importante que tú inviertas en tu negocio, que inviertas en ti. No estás invirtiendo en Family Fast Life, estás invirtiendo en ti que estás comenzando este negocio. Así que es importante que tú tengas un presupuesto de 500, 600, 800, 1,000 dólares para leads porque ese es el combustible en el cual tú vas a tener citas y las citas se van a convertir en aplicaciones y las aplicaciones se van a convertir en comisiones y las comisiones se convierten en resultados. Así que tú estás invirtiendo dinero para ganar dinero y si en este momento no tienes un presupuesto para leads, te recomiendo que busques diferentes maneras de tener el dinero, ya sea con una tarjeta de crédito, como dice yo, tal vez haces Uber y puedes conseguir dinero, tal vez se lo pides a un familiar y ponte una meta que en siete días tú vas a recuperar la inversión. Con el porciento de comisión que tú tienes actualmente en Family First Live, te puedo asegurar que con la primera aplicación que sea aprobada, tú vas a recuperar la inversión que estás haciendo en los leads y te vas a sorprender. Cuando yo comencé y vi que en la primera semana todo ese dinero en mi cuenta de banco, me sorprendió. Entonces, ahí me enfoqué. Entonces, ya te hablé de los leads, ¿ok? Tienes que entender que necesitas de 60 a 100 leads cada semana. No te metas en la cabeza tratar de aprenderte todos los productos, dedica todo, todo tu esfuerzo a aprenderte el libreto para correr citas. Entonces, para yo facilitarte eso, todo eso está en la página FFL Agent Academy. Esa página yo la creé cuando yo comencé que era el único agente de Family First Life en la Florida Central. No había oficina, no había entrenamiento y esas eran todas las preguntas. Pues todo eso yo lo coloqué en esa página. En esa página, si eres un agente, un agente nuevo, puedes encontrar los libretos del teléfono, las presentaciones, la preparación para cuando vas para tus citas, qué productos tienes que utilizar, la presentación que vas a utilizar en la casa, tanto para gastos finales como para protección de hipotecas, la hoja de trabajo que vas a utilizar en la casa, vas a tener también la hoja de recibo cuando se le entrega a la persona. Así que prácticamente todo está en esa página que se llama FFL, EYN Academy y te va a facilitar. Entonces, tu meta es que los primeros 30 días, ¿ok? debes haber protegido mínimo 10 familias, ¿ok? Mínimo 10 familias. Estamos hablando que cuatro semanas, posiblemente entre dos a tres aplicaciones cada semana. Eso es un número bastante, bastante real, ¿ok? Entonces, un agente que esté a tiempo completo en Family First Life debe coordinar entre 18 a 30 citas todas las semanas. 18 citas coordinadas, 18 a 15, te vas a sentar con 12 y le vas a vender a la mitad 6. Y eso te va a dar una idea de cuánto tú puedes producir cada semana. Si es una persona que ya está a nivel de 30 citas, pues con 30 citas te sientas con 24, le vendes a la mitad 12 a 14 y cada semana tú vas a ser más efectivo con las presentaciones. ¿Ok? Entonces, ya tienes, ya te expliqué cómo son los leads, cuánto necesitas todas las semanas, el presupuesto que necesitas para invertir. Tienes la página FFL EN ACADEMY donde puedes comprar los leads y puedes también aprender el librero para coordinar las citas. Y lo único que tienes que hacer es establecer un calendario. ¿Ok? Un calendario en donde tú vas a establecer cuántas horas tú le vas a dedicar a tu negocio. Esto no es un negocio mágico. Esto no es un negocio que tú te haces millonario viendo Netflix. ¿Ok? Este negocio se gana mucho dinero, pero tienes que tener la disciplina y ser consistente. En este negocio tú puedes tener una semana mala, pero si tú inviertes en leads todas las semanas, no vas a tener un mes malo. ¿Ok? Y es importante que tú reprogrames tu mente para que cuando tengas un día súper bueno no te emociones demasiado para que no te pongas triste cuando tengas un día malo. ¿Ok? La cosa es ser consistente. Ser consistente y vas a tener vas a tener éxito. Entonces, si tienes alguna pregunta, ¿Ok? Voy a colocar por aquí mi... ¿Cómo me puedes conseguir? ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, me puedes llamar a mi número de teléfono que es el 407-346-5507. También me puedes conseguir en Instagram Graxirena José. Me puedes enviar un mensaje a través de Instagram y lo voy a responder. Mi objetivo es que tú tengas éxito. ¿Ok? Yo quiero que más agentes latinos tengan éxito y que tengan las mismas oportunidades que tuve yo que pasé de estar quebrado a tener una agencia con agentes en todos Estados Unidos. Yo no soy especial. Realmente, yo solamente llevo cuatro años en este país y lo único que hice fue seguir un sistema que esté establecido. No tienes que reinventar la rueda. ¿Ok? Todo ya está creado para tener resultados y aprovecha el recurso de la página FFL A&M Academy. Ahí está todo lo que tú necesitas. Conviértete en un ratoncito de biblioteca estudiándote ese website. Todo está ahí. Yo lo creé para ti para que no tengas que ir a ningún otro sitio a buscar la información. Toda la información está ahí. Pero si tienes alguna pregunta, no te quedes con esa pregunta, dame una llamada al 407-346-5507 y yo te voy a ayudar. Si me llamas y no te puedo contestar, te pido que me envíes un mensaje de texto porque posiblemente estés reunido, pero tan pronto termine mi reunión, yo te voy a llamar. También me puedes conseguir por Instagram Graxirena José y ahí te voy a te voy a contestar. Entonces, espero que esta capacitación te sirva para tú comenzar el negocio con Family First Life. Te digo que eres una persona afortunada. Family First Life cambió la vida de mi familia y la mía. Yo estaba totalmente sin esperanza, pero cuando comencé a seguir el sistema de Family First Life, todo cambió. Entonces, tú tienes esa misma oportunidad y estamos aquí para ayudarte. No te quedes con una pregunta, busca ayuda. Esa es nuestra cultura, ayudar a gentes. No importa si estás en mi equipo de Momentum Team o estás en otro equipo. Si eres un agente latino y perteneces a la compañía, yo estoy para ayudarte. Dame una llamada al 407-346-5507. Así que mucho éxito y muchas cosas buenas para tu negocio y para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!